buenas amigos y amigas de vmx hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos de vmx hace unos días verdad se liberó la versión 24 del vmx y dentro de las muchas funcionalidades que trae trae una en especial que es la parte de bordes para las entradas ya sea una entrada un vídeo o una imagen entonces vamos a enseñar cómo configurarlo de una forma muy práctica ok entonces bueno tengo vmx voy a añadir una entrada de color que vamos a añadir otra en el negro vamos a añadir otra entrada de color vamos a seleccionar algún color no se vamos a ver cualquiera vamos pongamos esto ahora voy a añadir tengo unos vídeos vamos a añadirlos y este bueno esta es una parte muy fácil verdad para hacer la composición y simplemente lo que hacemos es digamos esta entrada de color que tenemos acá nos vamos acá a la configuración capas capas hoy esta múltiple vamos a seleccionar en este vamos a seleccionar estos dos ok y este vamos a aplicar el croma que es el cromado rápido y como pueden ver ya lo tenemos acá posición este vamos a añadirlo un poquito más grande perdón y esta otra simplemente acá dice frontera en inglés dice border entonces seleccionamos seleccionamos el color vamos a seleccionar este azul acá si esto hay que darle bastante para que se note entonces le vamos a usar un 50 y esto que dice radio es acá las esquinas el radio de redondez que quiere uno entonces a esta le vamos a darle un 60 vamos a hacer un poquito más grande y ya lo tendríamos aquí esta sería la forma de poner un borde a una entrada en una forma muy sencilla muy práctica igual podríamos hacer varias o muchas composiciones ok vamos a hacer otra en este caso esto porque tenía croma no podemos porque si le aplicamos un borde vamos a ver lo que pasa vamos a ver lo que pasa tenemos un borde él lo va a hacer sobre este el marco que teníamos de ella que esta fuera ya de ok que es todo el borde del video y esto no podría por la parte del croma entonces en este caso a ella si no podría hacerlo si no fuera en croma si fuera una entrada ok vamos a buscar este otro video y vamos a hacer la composición regalame un segundo vamos a agarrar esta por acá que lo tiene en otra pantalla vamos a agarrar algún video por acá ok vamos a agarrar este ok vamos a agarrar este vamos por acá esta la descarga en respuesta vamos a agarrar esta Me sale, me sale con el mismo nombre, si alguien me quiere cambiar el nombre, voy a meter este, ok y aquí tenemos el otro video y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a añadir el de color, entonces a esta, vamos a las capas y vamos a añadir esto de ultimo, vamos a ponerlo acá, igual aquí podríamos usar alguna de estas otras, que están acá, podemos ver esto y podemos ponerlo aquí, a este le voy a añadir el borde, seleccionamos el color, pongámosle a esta, aceptamos, 50, esta radio 60, esto podríamos, por acá, ok y aquí tenemos otra composición, pueden ver, si quisiéramos editar esta, entonces igual, podemos ir aquí, capas, seleccionamos esta, y habría que volver a hacer el mismo, seleccionamos el color, amarillo, 50, esta le ponemos 60, y esto si queremos lo podemos hacer un poquito más grande, lo acomodamos por aquí, vamos con entrada 2, esto le ponemos 50, esto le ponemos 60, esto lo podemos hacer un poquito más grande, ok, aquí tendríamos otra opción, y simplemente podemos cambiar de una, cambiamos a la otra, ahí tendríamos estas dos composiciones ya con borde, entonces esta sería la forma de ponerle bordes, esto se puede hacer a partir de la versión 24 de vmix, sin más por el momento, espero que les sirva, que les ayude, esto es algo práctico, sencillo, pero hace que se pueda ver un poquito mejor, verdad, y este, aumentar la calidad de la producción, sin más por el momento, no se le olviden suscribirse al canal, compartir, para que el conocimiento que es libre llegue a todas las personas, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!